Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al challenge de los huevos. ¡Hello! Estoy aquí con Vero Blabla, que resulta que ella me hizo uno para su canal y me puteaba a ser de bien, entonces me voy a vengar y voy a hacerle yo uno para el mío. ¡Qué venganza de la Peppa! Una gran venganza. ¿Y de qué va? Pues resulta que nos vamos a hacer 10 preguntas, el uno al otro, para ver si somos tan amigos como creemos. Y el que falle se lleva un huevazo. Hay huevos duros y huevos no duros. Es un execute, un execute, un Pokémon, que todavía no ha evolucionado en el de Alola, porque si no me hace un boquete en el techo. Cada preguntilla lleva un número y cada huevo lleva ese número, entonces... ¡Ah! ¡Sorpresa! Y luego el que hace más huevos deje en la caja del otro es el que gana, porque si hay más huevos es porque obviamente no te lo han esclavado en la puta cabeza y ha ganado. Claro, porque nos vamos a llevar un regalito al que gane. Dinero no, porque estamos más pelados que el chocho de la Barbie. Pero mira, nos vamos a costar un litrico de cerveza y unas patatas pijos. ¡Murcianicas! Que para eso estamos en mi casa. A ver si me tocan, porque además están buenísimas, son con limón y pimienta. Claro, llevan limón y pimienta, que es lo que nosotros le echamos allí en mi tierra. Así que, ¡vamos a por ello! ¡Soy mía! ¡Es mi cabrón! ¿Peli Disney favorita? ¿Mía? ¡Ay, señor! ¡Que me va a estrellar el huevo! ¿La sirenita? ¿La... la cenicienta? ¿Seguro? ¡Uf! La había leo el pardo. Sí, sí. Él lo tiene todo el 10, paciente. ¡La cenicienta, vale! ¿Ve? La cenicienta. Pues, efectivamente, esa no es. ¡Es la sirenita! ¡Es la sirenita! ¡A la guau! ¡A la chuf! ¡Ostria! ¡Y cago en tostum! ¡Era... ¡Era duro! ¡Era duro! Yo creo que tengo ya que ir a darme puntos, ya que acabamos de empezar. Que no, esto también es bueno. La cáscara lleva calcio. ¡Sí, sí! ¡Los cojones! ¡Lleva calcio! Mi ciudad preferida. ¿Del mundo? ¡Del mundo! ¡Nueva York! ¡Mi huevo se va a la caja! Ahora, película, no Disney de dibujos, sino de persona humana, normal, favorita. ¿Los Pokémon tienen película? Sí, pero dicho de persona. Mmm, hola, vaya mierda de amiga. ¡Batman! ¿Tienes una oportunidad más, solamente? Batman te lo he dejado de cortesía. ¿Yolarship Park? No me he pegado mucho. ¿Yolarship Park? No me encanta. ¿Yolarship Park? Seguro. Pues, eh... no. Pero, joder. ¡Casper! Sí, Casper. Nada, se ha acabado. ¡Titanis, pero ni que joder! ¡Centenas! ¡Qué mono! ¡Un tocado, pa! ¡Tiene una voz alta! ¡Qué mono! ¡Vengo a mi tocado victoriano! ¿Quién me encanta desde que tenía 16 años y a día de hoy sigo enajenándome al verle? Manuel Carrasco. ¡Jomás, no te has puesto tan fácil, eh! ¡Hombre, es que tuve que llamar a los de seguridad cuando fuimos a verle en concierto! ¿Quién va a ser? ¿Cuál es, eh, mi viaje largo? Ah, bueno, ¿sabes? A Cincinnati no. Ah, viaje largo. Eh, ¿así deseado? ¡Ah, sí, coño, que nos íbamos a ir con Javi! ¡Al Japón! Tercera pregunta por mi parte, a ver si le estrello un huevo que estoy ya deseándolo. Mi madre siempre dice que de pequeña yo tenía muy mal gusto porque me gustaba... ¿Quién me gustaba? ¡Hostia, sí, sí, eso lo he oído yo, se lo he oído a tu madre! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Claro, Fernando Stessor! Sí, José, Fernando Stessor le chupó un pedo. Mi playa favorita, todo mundo, por lo menos de las que he podido visitar. ¿Está en Murcia? Ah, no sé, yo, mi hermano, me callo. En España está, obviamente. ¿Cal Blanque? ¡Sí! Voy a ver si le estrello un puñetero huevo de una vez. ¿Cuál fue el espectáculo más lamentable que hice, bueno, que hice en la escuela donde estudiamos? ¡Pato Negro! ¿Dónde le haces todo el setazo del suelo con Selena y María? ¡Sí, sí, sí! ¡Adjuntamos vídeo! ¡Ah! Me la voy a quitar, ¿vale? ¡Uh! Se me ha... Se te ha encurtado huevo. ¡Claro! ¡Forma parte de mí! ¿Cuál es el nombre de las tres comadres hadas? De las ibéricas, claro. Sí, sí, son nombres de señoras, son nombres de señoras. ¿La Puri? No, la Puri. Mira, como veo que va a fallar. Cambio la pregunta, pobrecilla. ¡Por favor! Que me está dando pena con él. ¡Que te juro que veo tus vídeos, pero no me acuerdo, tengo muy mal recorrido! En la buena Adán, Faro, la Mari y la Conchi. Cambio por el nombre de las tres salas originales de las películas. ¡Hostia, espérate que lo he dicho peor! ¿Floricienta? Sí. Pero el ch... Se cae ahí está. Bueno, parece que no voy a dar con el nombre de las buenas señoras. Eran flora, fauna y primavera. ¡Ay, es verdad! Si lo saben, lo tienen que saber, aunque no lo sepan. Sí, si luego me lo dicen y sí, pero yo que soy un poco Doris. ¡Uy, qué fuerte tengo! ¡Le ha rebotado! ¡No, madre! ¡Ahora sí! ¡Qué asco, señor! ¡Qué puta, esto! Siento tanto asco. Tienes la cabeza que parece el nido de esterodáctilo de Jurassic Park 3. El nombre de mi libro preferido. Los Pilares de la Tierra. ¡Ah, pues ni lo he leído! Los renglones torcidos de Dios de Torquo a Toluca de Tena. Sí, claro. ¡Para ya, hostie! ¡Hostie! ¡Hasta he hecho algo! Eh, no, pero menos más que era hablando. ¡Madre mía, vamos a estar nuevas! Como la Presley en breve. ¡Ah! ¡Joder, no para de gotear! ¿Qué canción canta Blancanieves en las escaleras antes de decir hasta el coño ya, te doy igual? ¡Cántame, me dijiste, cántame! Efectivamente, bueno, ya iba yo de peregrino, tac, tac. Y me cogiste de la mano. Ahí está. ¿Dónde llevo piercing? En la nariz y en el ombligo, aparte de lo de la oreja. Y otro que llevo en el... ¿Potorro? No, era broma. Te he salvado de nuevo. ¿Cuál es el nombre de los tres Pokémon iniciales de la primera edición, claro? Vale, a ver. Pikachu, Charmander y Charizard. Eso es una putada, ha sido a pillar, porque yo no soy de Pokémon. Pero por Dios, pero sí, sí. Todos los que han tributado por la caña, todas las marujas, eso se lo saben por cojones, porque se llevan repitiendo 20 años. Uy, Verónica. Uf, qué pena. Esquirtel, Bulbasur. Claro, la Bulba, así que... Y Charmander, la Bulba... La Bulba, así que yo siempre decía, ay, tócame la Bulbasur. Ves, siempre ha sido muy fina y muy aristocrata. ¿Puedo decir algo? ¡Me comes el coj***! ¡Hala, por favor! ¿Cuál es el título del libro que he escrito? Verde, esto sí que es de mal amigo y mala persona, ¿eh? O sea, cuando me lo digas sabré que es ese, pero ya... Sí lo sabrás, lo sabrás. Tantos títulos, tantos libros, tantos tachos que ya no sé cuál era tuyo. Sí, bueno, ni que tuviese ni que fuese yo Julián Navarro. Tenga, Lilo, porque voy a citar los títulos de todo lo que has hecho, menos eso. No, hay anormal que se considere como tal. ¡Aaah! ¡Suéltalo! ¡Aaah! Y encima lo restriega, la cabr***. ¡Ey, me has pillado! Me estaba probando este champú de abón, me encanta. Tiene de todo. ¿Cuáles son las casas de Hogwarts? El colegio de magia y hechicería. ¿Giffyndor? ¿Eh? ¡Pling! Es que no lees a Harry Potter. Joder, tía, las películas y tal, y está ahora en los animales fantásticos. Verónica, joder, Javier Ruescas te va a matar. Hufflepuff. Hufflepuff. Venga, Hufflepuff, venga, que le has dicho al 70%. Let it go. Sí, let it go. ¡Hostia! Vale. ¡Era duro! Pero no te he hecho ni una brecha. ¿Por qué ha sonado tanto? Es que yo lo que nos hacen con kriptonita o algo. Mi actriz preferida en el mundo mundial. ¡Ah! ¡Hum! ¡Hostia! Sí, lo voy a decir. ¡Meryl Streep! ¡Sí! ¡Meryl Streep! ¡Coño! Es Dios. Me tiene puesta una estampita en el coche, como los taxistas. La llevo como el Fari, ese que va así. Pero tiene a Mary Lestrie. Pero a Mary. Mira, yo esta pregunta, claro, yo no sé, yo pensaba que estas cosas las sabía. Que yo era más lista, ¿no? ¿Cómo se llama la lechuza de Harry Potter? La lechuza de Harry Potter. Venga, que tenía otra cosa de peluche, que me lo ibas a regalar y no lo encontrabas y... ¡Ay, sí! Que era algo de cabeza. Sí, me acuerdo. ¡Hedwig! ¿De qué ha sido el último vídeo de mi canal? Novelas... Fantásticas y... ¿Cómo encontraras? ¡Déjala, te extrayeron un huevo mejor! Mi último vídeo ha sido trilogías preferidas. ¡Ah! ¡Pero cuestaó! ¡Hijo, qué manía de... de reestregarlo! ¡Oye! ¡Ah! Llego con un huevo en la coronilla desde que empezamos. También es verdad. Mi última pregunta ¿Cómo se llama el planeta donde nació Anakin Skywalker? ¡Walkmania! ¡Walk! Soy una fric de mierda Es que he ido a preguntarme Mira, no ha visto Harry Potter, no me gusta la Guerra de la Galaxia Es que soy fanático de eso y hablo de eso otro rato Claro, pero es que tú tenías que preguntarme sobre ti De tu persona bonita Pues eso de forma parte de mi persona Armageddon, no Tatooine, oh yeah Tatooine Uy Pues... Lo he hecho flojito Lo he hecho flojito Por si, porque ya va por ser el último Mi última pregunta es ¿Cuál es mi signo del Zodíaco? Ah, hostia, claro, pero... Ah, Leo No he empatado No puede ser Seis y seis Esos seis son los que no... Uh, sí Pues hemos puto empatado Bueno, y aquí acaba mi primer challenge Aunque no es normalmente lo que yo suelo hacer Pero igual de vez en cuando hago así uno loco Con alguien así que pille yo Es divertido, es gratis, como el chocho de la cati Exactamente Bueno, nos vemos en la próxima aventura ibérica Que ya sabéis que acabo de subir el de la parte siete de la sala Y luego también si queréis visitad a la penca esta Una desgraciada Pero os la recomiendo Gracias Para que sepáis un poco de todo Que hay que cultivarse Y luego aparte Nos podéis escuchar en la radio Los sábados en Happy FM Así mismo A las diez de la mañana Chao 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 ¡Gracias!